Vamos a enseñar nuestra nueva casa Mirad que gigante es el centro comercial Tiene cuatro plantas con el relleno de mar Esto tiene que estar delicioso Un top gisela buenísimo Con esta tensa Hola, hola riquiños ¿Qué tal estáis? Nosotras bien Y hoy vamos a ir Es que es Semana Santa Y está lloviendo a cántaros Muchísimo Nos llevamos a ir de vacaciones ¿A que sí? Pero decidimos que no nos íbamos Porque está en toda España lloviendo Así que como no nos íbamos a ir al extranjero Y vimos Portugal y también llovía Dijimos, para que llueva nos quedamos en casa Entonces hemos decidido Hemos decidido que como no nos vamos de vacaciones Vamos a gastar mucho dinero Bueno, bueno, bueno Vamos a gastar algo de dinero de lo que no hemos gastado en las vacaciones Nos vamos a ir de compras Compras, compras, compras A Portu, a Portu Yo quiero comprar A Portu Girls Nos vamos a comprar cositas a Portu Día de chicas Chocolate 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 Nos vamos Bueno, queríamos enseñaros el outfit de gemelitas que traen Noa y Gisela Uuuh, que guapas Se han vestido iguales de gemelas Gemelas por un día Pero pelean todo el rato, riquiños Todo el rato De verdad, riquiños Que paciencia tengo que tener Bueno, ahora que os enseñamos el outfit Nos vamos Bueno, hemos pecado Gis, estás preparada Tú te haces una siesta en el coche ¿Qué quieres comprar tú? Un slime Un slime Ay, Gisela quiere un slime, chicos Y tú no haces Todo Todo, ¿no? Tú quieres todo Todito todo Bueno, primera parada Hemos decidido Parar en Ikea Porque vamos a decorar la nueva casa ¿Qué te parece? ¿Bien? Vamos Gisela Vamos ¿Qué te pasa, mi amor? Vamos a decorar la nueva casa Aquí en Ikea ¿Qué te parece? Gisela le tiene miedo A las escaleras mecánicas Agárrate, mira Estás agarrada, mami Madre mía Qué miedica es la Gisela Nos cogemos un carrillo Porque vamos a comprar muchas cosas Dice ¿Tú quieres ir ahí? Gisela quiere ir ahí Pero ya no vas a entrar ahí Es que eres muy grande, Gisela Eres muy grande Tú eres una chica mayor Vas andando, venga Esto sí que me lo voy a llevar Una tablita para cortar Para ponerla encima ¿Te mola, Noa? Sí Para hacer nuestros vídeos de cocina Dice a Gisela Para poner la pizza Con lo que te gusta a ti la pizza ¿Eh? ¿Nos lo llevamos? Te gusta, ¿no? Bueno, funda nórdica Para el lebre donde Noa Tiene rayas por un lado Y tenemos que ver la medida No estoy segura Por aquí Florcitas y rayitas ¿Qué os parece? Bueno, este no lo hay ¿A que no, Noa? No Solo lo hay para cama pequeña Entonces vamos a coger Este Que nos pareció súper mono Y ahí más Y es el que vamos a coger A mí este también me gusta Este es bonito Bueno, este es muy Como muy oscuro Lo veo yo ya ¿Qué cariño? ¿A ti cuál te gusta? Veo, es que este Es el mismo estampado que es Y el más clarito A mí me gusta Uno para ti, a ver Amarelo Amarelo Es alegre De limones Me gusta el de las flores Ah, el de las flores De margaritas Súper alegre, eh Al final mamá me compra este Al final este Porque me parece que con la manta Veis que tiene Le va a quedar genial Aunque es un poquito más caro Pero tiene un tacto súper guay Así que nos llevamos este Oh, ¿qué hemos encontrado? La zona de Pascua Hay un montón de cositas Conejitos y huevitos Eh, Gise Estos son los conejitos Estos son los huevitos Mira Y este es un conejito Que va a la luna Debe de ser Bueno, hemos entrado En un sitio Que promete ¿A que si, Noah? Con un montón de cosas Mirad Toblerones gigantes Bueno, bastante grandes Kinder bueno Aquí hay de todo Mezclado Como que está mezclado Lo de comer con Te lo veo un gigantito Pero estaba en Irlanda O así ¿Sí? No hay en España Se llama Normal La tienda se llama Normal Así que vamos a ver Lo que encontramos Guay, esto lo pruebas Siempre los famosos Que son unas chuches Muy, muy ácidas Compramos estas chuches Gise Para probarlas En un vídeo Pues venga Vamos a probar Estas chuches En un vídeo Las llevamos Cogemos un carrito Venga Cogemos un carrito Un carrito no Un cesito Gisela quiere unos Marmelos De conejitos Porque son de Pascua ¿Verdad? Los llevamos entonces Vale, venga La verdad Es que es una pasada Todo lo que hay De todas las marcas Y hay un montón De variedad ¿Verdad? Noa se lleva Su mascarilla preferida Que le encanta Yo coge la de papaya La de papaya Esta es la de piña Nos cogemos la de papaya Bueno, mirad Lo que hemos encontrado Es una imitación La imitación De estos de Benefit Coloretes Para hacer el contorno Un montón de cosas Y Gisela Bueno, Gisela Tía, ya sabéis Que te gusta mucho El maquillaje Pero no, no estés ahí Mira Mira como has puesto Todo esto De verdad, ¿eh? De verdad, ¿eh? Bueno Noa se ha elegido Este Que tiene Una purpurina Súper chula Esa no hay en España Yo nunca lo encuentro Y este, ¿cuál es? Este, ¿no? Para el contorno Ah, para el contorno Pues el purpurino Súper chula ¿Y tú cuál quieres? Tú ninguno ¿Tú qué te llevas, Gisela? ¿Tú te llevas? Chuche Chuche Hay un montón de cosas La verdad Mirad Qué cantidad Bueno, eso es todo los cafés Es que hay muchísimas 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 cosas Ya no sabemos qué llevar ¿Qué hay ahí? Hay de todo Gominolas a tope De Power Maquillaje Madre mía Es que aparte Tienen unos diseños ¿Verdad? Así chulos Súper bonitos De packaging Y te llama la atención Todo Mirad estos cerditos Ay, qué monos Quiero llevar esto Ahora mismo ¿Quieres llevar esto? Claro, esto es un chupete Claro, claro Yo me parecía a mí Mirad lo que hemos encontrado Los risis Los risis Vamos a llevar algunos Para probar ¿Te apetece? Sí Dejas esas Chichisela está haciendo aquí Unos cambios Unos cambios Pero estos los tenemos que llevar ¿Cuál queréis llevar de estos? A ver, ¿cuál probamos? Estos son los normales, creo Pero viene uno, creo Pues vamos a llevar unos cuantos de estos Y después hacemos un vídeo probándolos Esto es la crema de cacahuete, ¿no? Sí No, es la crema de que llevar dentro Sí, de cacahuetes De cacahuetes Mamá, mirad Estos botes con el relleno del Twix ¡Esto para beber! ¡Qué rico! Y este ¡Es para beber! Con el relleno del mar ¡Esto tiene que estar delicioso! ¡Madre mía! Para beber Para beber, sí Hay de todo Es que hay de todo Todo lo que te puedas imaginar Está aquí ¡Oh! Y mira Eso es tan misterioso Parece el Tiger Es tal cual el Tiger ¿Qué hay por ahí? A ver, mira por ahí ¡Uuuh! ¿Qué habrá por ahí? ¡Y hizo unos cambios! Tú sí Querías llevarte este Y te cogiste eso Y nos llevamos estos para probar El de chocolate blanco Y el de chocolate negro ¡Negro! Vamos a enseñar nuestra nueva casa Venga, nuestra nueva casa Allí sé Vamos allá ¡Wow! Este es el sofacito Es una casa de 35 metros cuadrados La casa Ikea Bueno, 35 no 36 metros cuadrados Está guay, ¿eh? Está súper bien aprovechadita Me gusta un montón ¿Qué tiene ahí? Todo metidito Organización total Está genial Me encanta Pues mira 36 metros cuadrados Bien aprovechaditos Porque tiene de todo ¿A qué si Gisela te gusta? Dice, no a que quiera así una casita Para ir a estudiar fuera Y tener así su casita Mírala La nena La verdad es que no pide nada Porque está de maravilla Este centro comercial es enorme ¿Verdad, Gisela? Tiene tres plantas repletas Tres o cuatro No sé cuántas Pero tiene ¡Catorce! ¡Catorce! Se cortó Porque esta cámara Últimamente está fatal Mirad Hemos llegado aquí a la zona De las tiendas Hay Pull&Bear Bershka Tenemos para allá Lefty's H&M Parfas Un montón de tiendas ¿Por cuál empezamos? Ella quiere ir arriba Porque quiere ir a comer Quiere merendar Pero vamos a empezar No sé Bueno, venga Ya vamos viendo Hora de la merienda ¿Quién va a merendar? Hemos pedido Unas hamburguesas Unos nuggets Patatas Y Coca-Cola Que fue menso buscarla Así que vete a ayudarla A coger Que son tres vasitos Ella y si Nosotras nos vamos a poner Las botas Mirad Qué gigante Es el centro comercial Tiene cuatro plantas Repletas De tiendas Y esa zona de juegos Para los niños Así que nos parece Un planazo Está a una hora y media De Vigo Así que Es un sitio genial Para pasar la tarde Con niños Y hacer unas compras Qué monada de vestida A ver, dale la vuelta Con la espalda al aire Es monísimo Precioso, me encanta Hay unas cosas monísimas La gabardina Me encanta Gisela se quiere ir Gisela se quiere ir La gabardina El pantalón este Me parece una chulada Y Gisela quiere ir al parque Riquiños Gisela quiere ir al parque Bueno Gisela quiere cogerse Un pelazo de estes ¿Cuál quieres Gisela? Yo quiero este ¿Quieres ese? Para hacer una coleta Y Madre mía De verdad Estas niñas Para hacer una coleta Y Eso son dos Para hacer una coleta Y colgársela Pero Al final voy a tener Que cogerle uno A ver Son repolludos Repolludos ¿Eh Gisela? Madre mía A mí me gusta más El azul Porque es más discreto Pero a Gisela ¿Cuál te gusta? El de color Mira Noa tiene una de Elsa En casa ¿Para qué vas a llevar esa? Lleva el top mejor ¿Qué te parece? ¿Pero qué es esto? Si quiero esta Puedo Nos hemos comprado Un heladito Y nos vamos a ir ya Para casita Porque estamos súper cansadas Está rico Gisela Sí Es que parece nata Es que es nata cariño Es un heladito muy rico Bueno Gisela Estuvo jugando Verdad Mogollón de tiempo Que no quería venirse Está roja como un pimiento Estuvo jugando en el parque Y ahora ya nos vamos a ir Nos vamos a ir Gisela ¿Te apetece irte para casa? Noa ya quiere seguir Quiere seguir Pero nosotros estamos súper cansadas Bueno Noa y Menchu Van ahí adelante Y nosotros vamos aquí Y ya nos vamos a ir Porque estamos súper cansadas Yo no Mañana es otro día Normal Estamos cansadas por aturar A el demonio Sí Así que ya estoy cansada